Bienvenido a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Dios Llora en la Tierra, un programa semanal dedicado a la situación de sufrimiento de la Iglesia alrededor del mundo. El Estado de Macedonia comenzó a existir con el desmantelamiento de Yugoslavia. La Iglesia Católica Macedonia, desde que vive en libertad, está floreciendo. La pequeña comunidad de 14.000 fieles está trabajando activamente y alcanzando la reconstrucción de su Iglesia y su nación. Las iglesias en los pueblos estuvieron vacías por décadas porque no pudieron encontrar suficientes sacerdotes para celebrar la misa, pero continúan teniendo recuerdos. Macedonia refleja la mezcla religiosa típica de la región balcánica. Los católicos son la minoría, en un estado con más de dos millones de habitantes, con una mayoría ortodoxa. En uno de los momentos más difíciles de la Iglesia Católica en esta área, aparte de las actividades políticas turbulentas a nivel estatal y su situación económica en dificultades, hay mucha presión en la relación, entre otras denominaciones, especialmente la Iglesia Ortodoxa Macedonia. El corazón del conflicto no era religioso, sino más bien político. Más de 12.000 católicos de rito bizantino han sido echados completamente por la Iglesia Ortodoxa. Las relaciones entre ellos no siempre han sido fáciles a lo largo de su historia. Por el momento están muy bien. Los creyentes ortodoxos al ver tan activos a los sacerdotes católicos están asistiendo a las iglesias, así que paso a paso se van acercando. En la pequeña ciudad de Orid, la cuna del cristianismo en estos lugares, las iglesias católica y ortodoxa intentan seguir los incentivos ecuménicos, implicándose en proyectos que son importantes para toda la comunidad. Un proyecto del género es fundar una guardería infantil para niños que sufren parálisis cerebral. Esta cooperación entre las iglesias católica y ortodoxa molesta a algunos, pero la mayoría está feliz. Han estado colaborando por años y son buenas amigas, porque tienen mucho en común en muchas áreas.